¡Muy buenas y bienvenidos! Aquí hay Torepas Guitar en Chirula probando guitarras, sí señor, probando guitarrones. En concreto vamos con una Gibson Explorer, sí señor, hemos probado todas estas, así que échale un vistazo a todas las guitarras que te voy a dejar por aquí, porque los majos de Chirula me han dejado venir aquí lo primero, que me han abierto la puerta y todo, y lo segundo me están dejando probar un montón de guitarras y hacer un montón de cosillas con el tema del guitarreo, que tanto nos gusta a ti y a mí. Hoy vamos a probar una Gibson Explorer de los 70, muy chula, que lo primero que vamos a hacer va a ser tocarla en acústico y en distorsión, luego te voy a decir las características técnicas y al final del vídeo te voy a decir cuáles son las conclusiones de esta guitarra, si las recomendarías o no a Itorepas, así que no me ruido más, ¡vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Gracias! 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 Bueno, Gibson Explorer 70's Antiguo y Natural. ¿Vale? Alrededor de 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000 por ahí, ¿vale? El cuerpo es de cáova. El mástil es de cáova. Tiene 22 trastes. El diapasón es de Palisandro. La configuración de pastillas es HH, Handbaker Y las pastillas son unas Burst, Backer 2 y 3 Tiene un selector de pastillas de 3 posiciones Tiene un puente, Tuneo Matic Opiniones acerca de esta guitarra Me parece una guitarra bastante bien construida ¿Vale? Las cuerdas están muy cerquita del diapasón Sin duda está guay, es ideal para correr y así Pero el problema que le veo un poquito a esta guitarra Pues es que es tipo Explorer Tienes que estar acostumbrado a este tipo de guitarras ¿Vale? Yo personalmente a mis alumnos no les suelo recomendar Que compren esta guitarra de primeras Porque les va a resultar muy incómodo Sobre todo tener el brazo tan arriba y así Aún así, si te gusta la estética Al estilo de Jim Hedgel y todo este rollo Es una muy buena guitarra El cuerpo, el color y todo eso es muy bonito ¿Vale? Y las pastillas sacan una buena ganancia Si te gusta la caña ¿Vale? Está bien construida, muy bien construida Y sin duda es una muy buena guitarra ¿Vale? El precio ya sabes que Gibson Pues tiene esos precios pues de De más de 2.000 y pico euros Que a fin de cuentas es un precio bastante alto ¿Vale? Y es una guitarra pues que está muy bien A mí personalmente es que me gustan todas ¿Vale? Yo tendría una Explorer Tendría una Gibson Flyin V Como la que hemos visto Te la dejo por aquí Yo tendría pues eso Un montón de guitarras Pero al final hay que saber elegir Yo esta En algún futuro me compraré Una Explorer similar a esta Sobre todo de las antiguas Porque me recuerda mucho también A lo que es el típico Liner Skyner Y todo este tipo de cosas ¿No? Se sonido así sureño Y la verdad que está muy bien la guitarra ¿Vale? No obstante te voy a dejar por aquí Todo lo que son los vídeos Que estamos haciendo aquí en Chirula Que nos están dejando un montón de guitarras Aquí en Aitor Epas Guitar Y estoy seguro que te van a ir muy bien Para poder elegir tu guitarra Nada Nos vemos en el siguiente vídeo En el guitarriego del bueno Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico Que gratis No me seas bandolero Anda